hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y pensábamos pensábamos ya que no íbamos a poder hacer más vídeos porque el mundo acababa hoy pero resulta que parece ser que no ha acabado los que hayan huido al monte a que le rescaten los extraterrestres pueden bajar por aquí en la ciudad todavía estamos vivos y la vida continúa y el mercado pues recuperando hemos tenido la noticia de la reserva federal subiendo tipos de interés lo que esperaba el mercado evidentemente ha subido 0,75 y hay una cosa interesante que ha dicho jaron powell que es la siguiente nos dice aquí el sp500 se recupera cuando powell dice que la fed podría enfriar las alzas de tipos aquí dice tasas bonotipos nasdaq se dispara un 4% que hemos venido diciendo constantemente durante estas últimas semanas y meses que los mercados que la reserva federal y los bancos centrales no iban a poder controlar la inflación porque no pueden subir los tipos de interés todo lo que les dé la gana porque si suben los tipos de interés van a matar la economía y ellos no quieren matar la economía no quieren tener dos problemas para quitarse para intentar quitarse uno y se están dando cuenta que con la inflación no van a poder evidentemente están intentando que no se vaya demasiado de las manos para no tener una hiperinflación pero si siguen subiendo los tipos de interés a tasas muy altas o rápidas van a estropear la economía con lo cual no les va a interesar hacer eso entonces ya nos está empezando a decir bueno vamos a seguir subiendo los tipos de interés pero vamos a ir viendo reunión a reunión lo que ocurre porque tal porque cuál o sea empezando a poner excusas ya hemos visto que cada vez que nos dicen algo es mentira porque como nos decían cuando estaban imprimiendo dinero que eso no iba a influir en la inflación que eso era transitorio que no sé qué empezaban a cambiar la versión cada vez que hablaban de la inflación y iba subiendo al principio eso decían que era transitorio ahora no ahora ya dicen que es que puede ser de muy largo plazo ahora te han dicho que la pueden controlar con la subida de tipos pero es todo mentira ellos ya saben perfectamente que no lo pueden controlar nosotros también lo sabemos cualquiera lo sabe porque no tienen la capacidad de subir los tipos de interés sino estropear la economía y eso no lo van a hacer desde luego se no va a permitir bueno vamos a leer un poco lo que nos dice el s&p 500 saltó el miércoles ya que el presidente de la reserva federal yaron powell señaló que la fed podría reducir el ritmo de las subidas de tipos mientras que la tecnología repuntó después de que los resultados trimestrales de alfabet y microsoft no fueran tan malos como muchos temían alfabet es google para que sepáis alfabet y microsoft tuvieron resultados mejor de lo esperado la gente se pensaba que iban a ser muy malos y no porque pues porque las empresas siguen funcionando la gente sigue haciendo cosas que puedes hacer menos y que habrá gente que no se pueda permitir ciertas cosas pues seguro pero las empresas van a seguir vendiendo microsoft va a seguir vendiendo a apple va a seguir vendiendo amazon va a seguir vendiendo las empresas grandes van a seguir vendiendo que puede que empresas pequeñas desaparezcan pues sí como ha pasado siempre en todas las crisis las empresas pequeñas son absorbidas por las grandes o les quitan el mercado o lo que sea las empresas más gestionadas van desapareciendo y se quedan las mejor gestionadas eso es siempre así pero siempre así no es ahora nuevo ni nada que que sea nuevo y seguimos vivos como hemos dicho al principio el vídeo no no ha pasado una hecatombe no estamos como en el efecto del año 2000 que también estábamos con el efecto del año 2000 también iba a acabar el mundo yo que sé tras la subida de tipos del 0,75 por ciento de la fed el miércoles powell planteó la idea de otra subida de tipos inusualmente grande en septiembre pero dijo que un mayor endurecimiento podría empujar a la fed a reducir el ritmo de las subidas de tipos para evaluar el impacto en la inflación y en la economía a medida que la postura de la política monetaria se ajuste aún más probablemente será apropiado reducir el ritmo de los aumentos mientras evaluamos como nuestros ajustes de política acumulativos están afectando la economía y la inflación dijo powell y bueno pues nos dice más o menos en otra noticia bueno aquí nos dice los mejores resultados de lo esperado de google continuaron frente a la mac a una macro inercia de con la búsqueda al alza compensada por una ligera debilidad de los ingresos de youtube la nube y otros dijo rbc en otra nota microsoft también reportó una falla en las líneas superior e inferior impulsada en gran medida por un dólar más fuerte y el impacto de los bloqueos de china aunque agregó que la historia de crecimiento del gigante tecnológico permanece intacta y sus acciones subieron más del 6% como veis pues eso resultados mejores que ha dado en empresas y la fed pues cumpliendo con las expectativas y como ya estaba todo descontado incluso se descontaba subida de tipo hasta del 1% pues en los mercados se lo han tomado pues con subidas como es como es lógico vamos como pasa siempre a mí lo que me extraña es que como la gente todavía pasando siempre esto siempre está descontar las las cosas de antes se siga pensando que van a descontarse después si ya se sabe ya se sabe o sea no nadie va a estar esperando justo el último momento bien había otra noticia por ahí que nos decía también concretamente esto que he puesto aquí para traducir había una persona que decía esto era ampliamente esperado y alentador que fuera una decisión unánime dijo ya hablin director de inversiones y socio fundador de crescent capital fue bien telegrafiado y debidamente equilibrado frente a las expectativas o sea perfectamente lo habían dicho de antes para que el mercado estuviese preparado para lo que había o sea el mercado ya lo sabía perfectamente entonces el mercado ya está una vez que ya está pues ya está volvemos al gráfico de bitcoin como veis estamos haciendo una vela envolvente a la de antes de ayer algo que hemos comentado que era muy factible que hiciese en los próximos días ha sido hoy podría ser hoy podría ser mañana lo hemos comentado en el vídeo de mercados justo esto que podríamos hacer una vela de este estilo porque esa caída que tuvo antes de ayer tampoco fue muy normal y los mercados estaban ya cuando hemos hecho el vídeo de mercados los mercados ya estaban empezando a reaccionar después han subido mucho más evidentemente con la noticia de los tipos de interés pero si recordáis cuando hemos hecho el vídeo de mercados la vela del sp500 ya estaba envolviendo la vela de ayer la del dow jones también está empezando a subir y la que peor está todavía es la del dax porque bueno no le afecta tanto directamente la subida de tipos en eeuu pero sigue dibujando un hombro cabeza de hombro invertido bastante interesante que le puede llevar a una subida bastante fuerte en las próximas jornadas o semanas evidentemente esto no va a salir ahí disparado un 30 por ciento de un día para otro ya lo hemos dicho mil veces porque la gente se piensa que vamos a subir ahora todos los días seguidos no pero estamos haciendo máximos y mínimos crecientes y estamos acercándonos de nuevo al máximo relativo que acabamos de dejar en 24.200 aproximadamente y estamos muy cerca de la línea de tendencia bajista ya hemos dicho más o menos unas fechas para las cuales podría romperlo esa línea de tendencia bajista y con esta subida incluso se podría adelantar pero bueno en principio vamos a seguir con esa expectativa también hemos dado una expectativa para final de año razonable y no sé yo veo bastante claro el suelo que se ha hecho ahí y solamente pues nos falta ir haciendo subidas escalonadas para ir confirmando los suelos no hay mucho más que comentar respecto a eso vamos a ver el gráfico en trading view para que veamos cómo cayó al soporte de los 21 mil 194 y a partir de ahí ha rebotado y ahora ya nos estamos acercando a las resistencias la primera son los 23 mil 406 que tengo marcada con esta línea y la siguiente son los 24 mil 284 que es el máximo relativo del movimiento ese es el punto abatir para seguir haciendo un máximo creciente que es lo que requiere una tendencia alcista no hacer máximos crecientes ha hecho ya un mínimo creciente aquí respecto a este y respecto a este y respecto a estos a los mínimos ya tenemos cuatro mínimos crecientes y los máximos tenemos 1 2 y 3 el siguiente pues sería superar esos 24 mil 284 que ya supondría prácticamente superar la línea bajista porque no creo yo que vaya a superar ese 24 mil 284 en dos o tres días o sea que ya si tarda cuatro días en superarlo pues ya estamos hablando de que rompe también la línea de tendencia bajista así que sigue mejorando el aspecto técnico del mercado los índices están muy 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 bien con esa figura que está dibujando el dax ahora mismo y nos queda ahora un poco más relajado el mercado una vez pasada la reunión de la fed además ya nos ha dicho más o menos en dónde quieren dejar los tipos de interés para final de año y parece ser que después de llegar a esos niveles intentarían otra vez bajarlos para reactivar la economía así que ellos saben perfectamente que no nos pueden subir mucho o sea lo saben seguro porque no son tontos o sea nosotros nos pueden intentar engañar con los mensajes que lanzan pero nosotros sabemos que cuando imprimes dinero el dinero que hay vale menos por mucho que nos digan cuando imprimes mucho dinero pues el dinero que hay vale mucho menos es que no hace falta ser einstein para darse cuenta de eso y ellos te están diciendo que no que es que sorpresa que ha subido la inflación como que sorpresa si tú tienes que saberlo perfectamente cuánto va a subir con todo el dinero que has imprimido no pues ahora lo mismo saben perfectamente que no pueden subir los tipos de interés porque van a meter a la economía en problemas y a las empresas en problemas pero no te lo dicen no te van a decir no es que no podemos subir más han mantenido una cara de póker hasta ahora de vamos a subir de forma agresiva a tener cuidado pues para intentar frenar la inflación con con palabras más que con hechos pero saben perfectamente que no pueden llegar a los hechos no pueden subir los tipos de interés mucho más esa es la situación bien vamos con la salcoin a ver cómo tenemos cómo han reaccionado pues vemos subidas interesantes algunas de ellas ya estaban esta mañana con algún movimiento bueno algunas de ellas bueno en el caso de one inch no sube mucho prácticamente se queda en el mismo sitio pero puede superar estos días los tres mil treinta y pegar una subida fuerte hacia tres mil ciento ochenta abe subió un 86 por ciento que era una de las que a la mañana estaba más o menos bien y tiene una subida muy fuerte que le lleva casi a la resistencia de los cuatro mil doscientos treinta y cinco cardano una subida de solamente el 0,64 por ciento pero esto recordad que es contra bitcoin contra el euro y contra el dólar sube casi un 8 por ciento porque bitcoin sube casi un 8 por ciento o más de un 8 por ciento en realidad algorán baja un 2,12 por ciento pierde el soporte así que mal en el caso de algorán de momento atom sube un 0,6 por ciento o sea que más o menos sube contra el dólar un poquitín más que el bitcoin pero bien también a backs sube un 3,73 por ciento también bien una recuperación interesante resistencia en la zona de los diez mil ochocientos treinta y posibilidad de ir a once mil seiscientos noventa de nuevo de nuevo me refiero a que renueva esas posibilidades porque estos días parecía que corregía un poco y decíamos que podía caer a esta zona de los nueve mil trescientos y pico y justo tocó esa zona van cayendo de momento no es de las que mejor se comporta pero bueno si sigue el mercado así seguramente también terminará por comportarse bien bnb subiendo un 0,37 por ciento aguanta muy bien el tirón de del bitcoin de hecho ha tocado en el prácticamente el máximo histórico por encima de los 0,012 se ha vuelto un poquito para atrás pero está ahí a puntito a puntito de pegar el salto seguimos un poco más chr bajando un 130 por ciento estas de las que también se ha quedado un poco atrás pero también pensamos que puede pegar un salto importante en los próximos días si el mercado recupera chile también se ha quedado atrás pero también es otra que está bastante bien con posibilidades de pegar un salto a 520 bueno aquí veis la subida que ha tenido coinbase en la bolsa un 11 por ciento al final es una acción que cotiza y si ha subido la bolsa mucho pues sube también compound subiendo un 1% posiblemente recupere también los 2434 siguiendo la estela de ave aunque ave siempre va por delante lo hemos repetido muchas veces a ave está bastante bien dot bajando un 0,06 por ciento no es de las que esté comportándose bien pero bueno los próximos días podría saltar por encima de 3.281 lo cual estaría bastante bien el rom bajando un 0 75 por ciento también de momento mal no termina de reaccionar es de las que todavía no espabila con el movimiento del mercado ethereum sube un 3 por ciento vuelve a la zona de máximos de estos últimos días esa es zona de resistencia ya sabéis como las otras veces anteriores y otra no reacciona es de las que tampoco de momento sale del soporte está en 1.288 estas que se están quedando atrás posiblemente peguen salto mañana porque el mercado pues ha sido selectivo han rebotado algunas pero no todas mañana seguramente habrá algunas más que lo hagan en el caso de cava pues también tiene buena pinta está queriendo salir de esa línea de tendencia bajista lo hemos comentado a la mañana la pinta es buena ksm que hay un 2 97 por ciento en este caso mal mal comportamiento cuando cuando estamos viendo otras con un comportamiento bastante mejor aunque en cuanto reaccione dot pues ésta también irá 2.846 posiblemente link un 0 67 por ciento de caída se mantiene en la zona de soporte debería empezar a rebotar también ahí matic sube un 3.5 por ciento también se mantiene por encima de la línea de tendencia pero bueno tiene que corregir yo creo ha subido demasiado vemos una subida también muy fuerte de micro strategy 10 por ciento bueno según vaya subiendo bitcoin la subida de micro strategy debería acelerarse poco a poco nier también sube un 0 74 por ciento mejora también el aspecto técnico ya la vela a la mañana ha intentado subir bastante luego al final se ha ido un poquito para atrás se estabiliza pero yo creo que en los próximos días volverá a atacar la resistencia de los 19.440 nexo sigue estando por encima de 3.000 pero todavía no arranca con claridad yo creo que cuando arranque se irá hacia la zona de los 4.300 o incluso más ya digo que ahí el mercado no no le está premiando el hecho de haber sido una de las empresas más sólidas en esta crisis kutum sigue disparadísima un 2,19 por ciento tremendo el movimiento de kutum de estos últimos días la verdad es que me ha sorprendido incluso a mí yo pensaba que iba a subir sí pero no pensaba que ibas a salir con tanta con tanta fuerza al alza pero bueno muy bien de momento run también muy bien un 5% arriba estos días estaba en una zona ideal para ver adquirido alguna en esa zona para especular un poco en el corto medio plazo no es consejo de inversión evidentemente cada uno que haga lo que quiera pero con el aspecto técnico que tenía con máximos y mínimos crecientes con el volumen tan alto que está teniendo en esa zona de mínimos pues la verdad es que está bastante bien sand intenta ir hacia la línea de tendencia que es resistencia si es capaz de superar esa línea de tendencia y ponerse por encima pues podría tomar esa zona otra vez como soporte y volver a estabilizarse pero lo va a tener un poco complicado sol sube un 1,60 por ciento también parece que rebota hacia la zona de 18.786 posiblemente los próximos días siga yendo hacia esos niveles uniswap vuelve a subir con fuerza un 8,88 por ciento muy bien no ha perdido el mínimo relativo anterior y continúa con el movimiento alcista la verdad es que está tremendamente fuerte y no me extrañaría verla a final de año por estas zonas de arriba de 5.291 o incluso por encima incluso por la zona de 6.400 no me extrañaría porque tiene tiempo perfectamente de aquí a final de año estamos en el mes 6.7 o sea que todavía quedan unos cuantos meses para finalizar el año seguimos bueno en concreto 5 meses eeeem shem más o menos aguanta la vela fijaros que ha intentado subir ha intentado subir estas últimas estos últimos movimientos de de shem desde que arrancó aquí este día 2 de julio aunque luego ha tenido la corrección se ha arqueado de nuevo al alza ha vuelto a pegar un salto grande en la cotización se ha movido bastante en esta zona y ya está empezando como a apuntar hacia niveles superiores daros cuenta que muchas altcoins están en la miseria más absoluta y quizás alguna tenga algún proyecto interesante yo no sé si puede ser esta o puede ser cualquier otra pero al estar tan bajas al haber caído todas un 90 o 95% contra el dólar y contra bitcoin también algunas un 90% contra bitcoin posiblemente un 80 y pico están tan tan castigadas en precios que si alguna logra que su proyecto más o menos funcione medianamente bien puede haber subidas muy importantes en algunas de ellas lo difícil es saber en cuál pero algunas pueden subir bastante estelar baja un 2,6% con respecto a bitcoin cae al nivel de soporte anterior y desde ahí debería volver a rebotar hacia la zona de 520 monero cae un 0,34% pero ha roto la resistencia que tenía en esos máximos relativos anteriores en esta zona y posiblemente continúe subiendo en el medio largo plazo con correcciones evidente sí pero posiblemente que continúe subiendo en el medio largo plazo ripple 2,20% de caída pierde el 1580 justo en un día curiosamente en un día que la mayoría se están comportando bien ripple que se estaba agarrando con uñas y dientes a ese soporte parece que lo pierde de momento no es significativo el descenso por debajo de ese nivel porque tiene un nivel también ahí de 1560 que también es soporte pero podría desplomarse si la vela de mañana pierde los mínimos de hoy así que ojo con ripple zilica pues sigue en su movimiento anodino que no nos dice nada así que vamos a pasar de zilica y zrx cayendo un 2,13% por debajo de la línea de tendencia pero espero que en los próximos días pueda hacer alguna vela envolvente a toda esta zona para volver a salir al alza hacia los 1.775 y nada por último volvemos a bitcoin que lo dejamos prácticamente en 22.800 en muy buena disposición para continuar con el movimiento alcista que ya se inició hace unos días cuando rompíamos ese triple suelo ha hecho un pullback pullback que yo pensaba que no iba a hacer porque en algún momento algún pullback no va a hacer porque dar tantas oportunidades el mercado no suele hacerlo o sea el que se queda fuera se queda fuera esto lo hemos visto muchas veces la gente que se quedó esperando el hueco de los 9.700 se ha perdido toda la subida hasta los máximos la gente que cuando saltó al alza en el año 2019 con una subida del 14% estaban esperando al pullback no se produjo y subió hasta el 14.000 hemos visto mil veces ese movimiento y tantas oportunidades como está dando esta vez pues es difícil y en algún momento cuando salte no sé qué punto no sé si la línea de tendencia no sé qué resistencia en algún punto no habrá pullback y la gente se quedará fuera como es típico en cualquier mercado no solo en el mercado de criptomonedas en cualquier mercado cuando los mercados salen a alza no suelen dar tantas oportunidades en este caso la dio era raro que la diese porque esa vela de antes de ayer no venía muy a cuento debería haber rebotado en la parte más alta en esta zona de 22.500 22.600 pero bueno lo que os digo creo que seguimos en una situación bastante interesante los mercados como he dicho mil veces marcan sus mínimos cuando la situación está muy mal y yo creo que nos quedan bastantes noticias buenas por delante en lo que queda de año buenas en el sentido de que desaparezcan las malas no en el sentido de que vayan a decir cosas muy muy positivas simplemente con que desaparezcan las noticias malas estos precios no se justifican o sea que nada más eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana